Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Manuela Logroño. De inmediato las noticias. La comisión ocasional que trata los temas relacionados con las preguntas 3 y 6 de la consulta popular recibió en comisión general a representantes de varias organizaciones civiles y sociales que presentaron sus observaciones a los proyectos en análisis, entre ellas el Observatorio Legislativo y la Corporación de Participación Ciudadana. Las observaciones sobre la derogatoria a la ley de plusvalía llegaron por parte de Henry Yandún y Patricio Álvarez, representantes del sector de la construcción, durante la sesión que mantuvo la comisión ocasional que trata los temas relacionados a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero. El objetivo de su comparecencia fue argumentar por qué se debe ratificar la eliminación de dicha normativa. Que existe un déficit de vivienda de 500 mil viviendas actualmente, que cada año se crean 110 mil nuevos hogares en el Ecuador y que apenas construimos 40 mil viviendas, es decir, que el déficit de vivienda cada vez crece mucho más. Lo que ha hecho esta ley es frenar la actividad, ha dado desconfianza al sector inmobiliario, ha frenado la actividad de los constructores inmobiliarios y ha paralizado los proyectos. Realmente estamos pasando ya casi tres años de una crisis bastante fuerte. Con respecto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la mesa también recibió en comisión general a representantes de organizaciones sociales y civiles, entre ellos al presidente de la Asamblea de los Jubilados, Edison Lima, quien solicitó que los mismos también formen parte de este consejo. Se haga un agregado en el artículo 19 de la Ley Orgánica, donde constan los compañeros montuvios, indígenas, campesinos, pero no se hace constar en la ley a los adultos mayores. Desde el Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel hizo referencia a los requisitos para la selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que finalmente serán electos por el pueblo en las urnas. Tratar de medir requisitos señalados como ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción y de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general, otorga una amplia discrecionalidad a cualquier institución que lleve el proceso. Mientras que Ruth Hidalgo, directora de la Corporación de Participación Ciudadana, dijo que la elección de los futuros consejeros debe realizarse con filtro por consideraciones de carácter logístico. Posteriormente tendrá que llamar a elecciones y organizar el proceso electoral para elegir el Consejo de Participación Ciudadana. Se prevé que la comisión sesione nuevamente el jueves en la ciudad de Puerto Viejo y el viernes en la ciudad de Guayaquil, previo a la aprobación del informe para primer debate, priorizando la comparecencia de diferentes organizaciones por la mañana, mientras que en la tarde avanzarán en la sistematización de las propuestas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional deberá elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Sin embargo, aún los legisladores se encuentran evaluando la propuesta del presidente de la República. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos detalla cómo se avizora el escenario a un día de la elección. Gracias, buenas tardes. Aún los asambleístas se encuentran evaluando y analizando los 21 nombres propuestos por el presidente de la República para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Los legisladores nos han indicado que en el transcurso de esta tarde y también en la mañana del miércoles ya tendrán definido y se reunirán cada uno con sus diferentes bancadas para ya delinear y definir cuáles serían los nombres que se proponga en la sesión plenaria. También desde el Partido Social Cristiano y desde Pachacútic dicen que los nombres propuestos por el presidente de la República en las siete ternas que envió acá a la Asamblea representan a la ciudadanía y no descartan votar por quienes encabeza cada una de estas ternas. Las ternas están conformadas por personas, hombres y mujeres serias, respetables y capaces. Y que nosotros votaremos, Dios mediante, en su gran mayoría por quienes encabezan esas ternas. Mañana tomaremos una decisión final. Realmente vemos que quienes conforman la ternas son aceptados por la sociedad analizando su perfil de forma general. Igual son personas que han luchado contra la corrupción, que sí representan a organizaciones sociales, por ejemplo. Si bien la Asamblea Nacional mañana deberá seleccionar y elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, existe una preocupación por parte de las asambleístas Silvia Salgado y Bill Mandrade para que se defina un mecanismo y puedan seleccionarse también en la sesión plenaria de mañana a consejeros de participación transitorios alternos. El régimen transitorio en el anexo número 3 establece que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio está sujeto a control político por parte de la Asamblea. La pregunta es qué pasaría si son enjuiciados políticamente, destituidos, quién los reemplazaría. Entonces es preocupante esta decisión que ha sido anunciada de no elegir los suplentes. Pero en un año pueden ocurrir ciertos temas de cualquier índole que limiten a la actuación temporal o definitivamente alguno de los vocales de alguno de los miembros. Por lo tanto, corresponde analizar eso. En ese tema también lo estamos tratando. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, en cambio, insisten en que la consulta popular fue inconstitucional y por eso analizan la posibilidad de incluso no asistir a la sesión de mañana. En el caso de que vengan, dicen, su votación será abstentiva. La bancada de la Revolución Ciudadana por principios se ha mantenido y se mantendrá en la misma posición. Nosotros no vamos a participar, no vamos a avalar estas inconstitucionalidades. Ya se pronunciarán los órganos correspondientes a nivel internacional sobre el tema. Para este tema ya existen dos convocatorias. La una será a las 4 de la tarde, en donde el Pleno de la Asamblea Nacional deberá elegir a los consejeros de este Consejo de Participación Transitorio. Y a las 19 horas de este mismo miércoles será la posesión de los mismos. Hasta aquí el informe. Buena tarde. Gracias Lorena por la información. Organizaciones sociales respaldan la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio e insisten en sus candidatos. Julio César Trujillo, Luis Macas y Santos Villamar. Manuel González, presidente del pueblo montuvio del Ecuador, se refirió al respecto. Por ende nosotros damos el total apoyo a nuestros postulantes como son el doctor Julio César Trujillo, el doctor Luis Macas y el señor Santos Villamar. Que son nuestros postulantes, que son las personas que han pasado y están dentro de las ternas que envió el presidente a la Asamblea Nacional. De hecho nosotros apoyaremos los asambleístas que se autodefinen montuvios, los asambleístas que se autodefinen indígenas y afros, deberán apoyar a estos tres postulantes que son parte de los pueblos y nacionalidades. Cambiamos de tema. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, entregó a la Fiscalía Provincial dos informes con supuestos indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal general Carlos Baca Mancheno. El titular del Parlamento indicó que pedirá la conformación de una comisión especial para analizar las actuaciones en el caso conocido como 30S. La tarde de este lunes 26 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional presentó ante la Fiscalía Provincial de Pichincha dos documentos que, según dijo, son originales, sobre presuntos indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal general Carlos Baca Mancheno. Aquí no hay un kilo de droga, aquí hay un kilo de verdades, de documentos veraces que tendrá que demostrar el señor Baca. Según versiones de la fiscal subrogante Tania Moreno, existen tres investigaciones contra Carlos Baca, por un supuesto manejo de recursos cuando estaba al frente de la comisión que investigó la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Al salir de la diligencia, José Serrano indicó que uno de los dos documentos contiene siete fojas y el otro 366 fojas. Estos documentos tienen que ver con relación a los originales del informe de responsabilidad penal que preparó la Contraloría en torno a los gastos reservados y a la situación a la que estaría involucrado el fiscal general de la nación. Pero previamente, en el salón de sesiones del Consejo de Administración Legislativa, el titular del Parlamento ecuatoriano se refirió a las declaraciones de Carlos Baca sobre un supuesto diálogo entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general. Serrano descartó cualquier acuerdo con el excontralor Polit. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Polit fui yo. Que como fiscalizador mantiene diálogos con ciudadanos, funcionarios y exfuncionarios que denuncian actos de corrupción y le entregan documentos para certificar dichas denuncias. Pero estas conversaciones con funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos, bajo ningún punto de vista establecen ninguna forma que valide las acciones de terceros. Al final, José Serrano reveló que propondrá la creación de una comisión ocasional que será la encargada de investigar los aspectos políticos y judiciales del 30 de septiembre del 2010. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, analiza la conformación de nuevas comisiones para investigar los hechos sucedidos en la frontera norte y las consideraciones políticas de lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010. De otro lado, el bloque de asambleístas de Alianza País se reúne a esta hora para analizar la filtración del audio conocido este lunes. Ricardo Bravo con información. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se reunió el Consejo de Administración Legislativa. El legislador Luis Fernando Torres confirmó que esta instancia analizó la conformación de una comisión de seguridad que investigue los últimos hechos sucedidos en la frontera norte de nuestro país. El asambleísta Torres también explicó que existe la posibilidad de conformar una nueva comisión ocasional, esta vez para investigar los hechos políticos y judiciales del 30 de septiembre del 2010. Si bien esta posibilidad fue anunciada el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, hoy no fue planteada, indicó el legislador Torres. Pero existen varios criterios sobre esta posibilidad, lo vamos a revisar a continuación. Es una propuesta que ha hecho el presidente de la Asamblea, que no fue tratada en la reunión del Consejo Administrativo de la Legislatura, que terminó hace pocos minutos. Consecuentemente, por ahora no hay decisión alguna para crear esta comisión ocasional. Más bien se recomendó la creación de una comisión que aborde los temas relacionados con la frontera norte. Entre tanto, les contamos que el bloque legislativo de Alianza País mantiene una reunión reservada a esta hora. La asambleísta Marcia Regui confirmó que analizan este audio que ha sido filtrado por parte de la Fiscalía General del Estado, en donde se escucha una conversación entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor general del Estado, Carlos Polite. Hay que judicializar, no podemos nosotros determinar como legisladores culpables a un presidente de la Asamblea si nosotros no somos quienes determinamos responsabilidades penales. Nosotros nos mantenemos a la expectativa de los resultados de esta reunión del bloque del movimiento Alianza País. Les tendremos los resultados en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias Ricardo, buenas tardes para ti. El espacio de rendición de cuentas del gobierno informe este lunes inició con el tema de las ternas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El jefe de Estado destacó la experiencia de cada uno de ellos y el rol de la Asamblea para la selección. El presidente aprovechó además la oportunidad para destacar el impulso de proyectos que benefician a sectores vulnerables del país. Al iniciar con el programa semanal, el gobierno informe al presidente de la República, Lenín Moreno, hizo referencia a los perfiles de las ternas de los posibles miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Destacó la experiencia de cada uno de ellos y su representación de la diversidad en la sociedad. Allí hizo el llamado a la Asamblea Nacional. El cuidado de que no sean amigos, ni parientes, ni funcionarios del gobierno. Agradezco el sinnúmero de muestras de respaldo de todos ustedes a esos nombres. Estoy seguro de que la Asamblea Nacional actuará de la manera más expedita para analizar y escoger a los integrantes principales y alternos de este Consejo de Transición. En otro tema, el jefe de Estado detalló el proyecto Reverdecer Ecuador, que consistirá en fortalecer aspectos como el manejo forestal responsable, educación ambiental, pero sobre todo la bioeconomía. Dijo que es deber del Estado lograr la verdadera revolución ambiental. El plan Reverdecer Ecuador es una invitación para generar investigación e innovación, para pensar en grandes e industrias sustentables que activen nuestra economía. Proyectos sociales, permanente apoyo a los sectores más vulnerables a través de políticas públicas, fue otro de los aspectos abordados en el gobierno informa. Otro reto inmediato es disminuir la desnutrición, aumentar la lactancia materna en los primeros meses de vida e incrementar la cantidad de niños beneficiados por los programas sociales. Durante el programa, el presidente Moreno destacó la firma de cuatro contratos para mejorar la producción petrolera en los sectores de Drago, Guantadureno, Paraguacu y Paca Norte, ubicados en Orellana y Sucumbíos, que generaron una inversión de más de 70 millones de dólares. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa pronunciacional, pero a lo ver les tendremos información de la rendición de cuentas que se desarrollará este miércoles en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. A partir de las 9 horas de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentará el informe de gestión cumplida en el último año desde que asumió funciones. Tras su intervención, cada una de las 12 comisiones legislativas permanentes se reunirán en sus sedes, donde existirán invitados especiales como autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía. Se prevé que las actividades en las mesas parlamentarias inicien a las 10 horas con 30. Inmediatamente desde las 12 horas con 30, el mismo ejercicio se hará en las cuatro comisiones ocasionales. Estos órganos legislativos fueron creados por el Pleno para que estudien y presenten soluciones ante temas que han perjudicado y conmocionado al país. Entre ellas están las comisiones de la mujer, desaparecidos, tránsito y niñez. La gestión referente al control político tendrá su espacio a las 14 horas con 30, donde la Comisión de Fiscalización explicará a los ecuatorianos sus acciones por la transparencia. Esta mesa tendrá un horario específico, puesto que sus integrantes forman parte de otras comisiones permanentes y ocasionales. La Comisión de Justicia continuó esta mañana el debate de las reformas al Código Integral Penal con respecto a los delitos contra la vida, contra la mujer, miembros del núcleo familiar y delitos sexuales. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, hoy la Comisión de Justicia continúa el debate de las reformas al COI, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la Asambleísta Encarnación Duche. Ella es integrante de la Mesa de Justicia. Asambleísta, bienvenida a la Televisión Legislativa. Consultarle. Continúa en el debate de las reformas al COI, en esta ocasión el libro primero que tiene que ver con delitos contra las mujeres y miembros del núcleo familiar, pero además también lo que tiene que ver con delitos sexuales. Así es. La Comisión de Justicia, pues, responsablemente hoy inicia ya, continuando con este debate, la reforma al COI, los delitos contra la violencia a la mujer, los miembros del núcleo familiar y los delitos sexuales. Pues, nuestra comisión responsablemente procede a analizar artículo por artículo, emite criterios y pues ahí se va dando los comentarios respecto a cada uno del articulado. Sin embargo, es importante también mencionar que aquí es el momento más bien de dar el criterio como mujer, que aún es discriminada en todos los aspectos. El COI está, de acuerdo a las propuestas presentadas también por los diferentes asambleístas, inclusive la tipificación de otros tipos de delitos se está ampliando más. Anteriormente solamente estaban previstas los delitos, la violencia física, luego la violencia psicológica y también hoy se está hablando ya de una violencia contra el patrimonio que sí existe dentro de esta sociedad. Asambleístas, se hablaba mucho de que estas propuestas quizás van en conjunto, se trabajan en conjunto con la reciente ley aprobada de la ley de la violencia contra la mujer. Así es, es el conjunto y más que nada es el complemento. La ley de violencia contra la mujer más está realizada y enfocada para la aplicación y la ejecución en el ámbito administrativo. Ya en el Código Penal, pues más bien se va tipificando los diferentes tipos de delitos contra la mujer y esto tiene que ir también enlazados con lo que dispone la ley de violencia contra la mujer. Bueno, asambleístas, también se habla un poco del hecho de que más allá de que existan diferentes tipos de delitos, lo que tiene que ver con las sanciones, se prevé analizar cierto tipo de sanciones para ciertos delitos. Sí, existen algunas propuestas que están ampliando las sanciones, algunas propuestas que están clarificando, sin embargo, cuando se trata de violencia, pues es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la sociedad, más que nada ir trabajando para que no lleguemos a ese punto de que todo aquel que violenta dentro del núcleo familiar vaya detenido, esté con penas privativas de libertad. Eso es lo que no queremos, más bien lo que queremos es ir transformando una sociedad, ir educando a nuestros niños para que no se vaya creando este ambiente de violencia y por lo tanto, pues no va a existir violencia contra la mujer, violencia contra la niña y adolescencia y violencia de forma general, que sí existe todavía lamentablemente en este sistema. Asambleístas, solamente para finalizar, ¿cómo avanza ya este tema de la ley? Quizás podemos decir que habrá más adelante, un poco cerca, un informe para primer debate. Recordar de que la Comisión de Justicia está haciendo la reforma integral de todas las propuestas del Código Orgánico Integral Penal, son más de 500 artículos propuestas de varios asambleístas, más bien lo que hemos optado es ir haciendo la revisión de las propuestas libro por libro y pues iremos analizando hasta tener una reforma general y ahí será pues el momento de hacer ya un informe general para pasar a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias asambleístas, son las opiniones de la asambleísta Encarnación Duche, ella es integrante de la Comisión de Justicia. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias María Fernanda desde la Comisión de Justicia. En otro tema, la asambleísta de izquierda democrática Vilma Andrade en rueda de prensa explicó el contenido del proyecto de reformas a la ley de comunicación a la que denominó Chao Supercom. La propuesta plantea eliminar a la superintendencia de información y a su vez fortalecer al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, y regular las sanciones administrativas que las considera desproporcionadas. La legisladora dijo que la ley tiene aspectos positivos, pero que es necesario hacer cambios, pues resaltó que hasta la fecha los medios de comunicación han sido víctimas de más de 1.500 sanciones, 42 censuras a periodistas y más de 260 procesos abiertos. Este martes entregará oficialmente el proyecto de reformas. Una ley reformatoria a la ley orgánica de la comunicación. Nosotros creemos que es fundamental establecer y mantener los temas positivos de la ley. Y por eso nosotros no planteamos, también entendiéndose el escenario político que tiene la asamblea, no planteamos la derogatoria de la ley, porque creemos que lo más óptimo sería ir con un planteamiento de reforma integral y por eso nosotros en este caso le estamos planteando la eliminación de la Supercom, que pasen las acciones administrativas a la Cordicom solamente como una sala especializada, manteniendo el derecho a que puedan establecer inclusive sanciones administrativas en un debido proceso. El derecho a la salud mental, sexual y reproductiva fue tema de análisis al interior de la Comisión de Derechos Colectivos en el marco del tratamiento del proyecto de ley del adulto mayor. En la mesa se discutió sobre los centros geriátricos y el rol de las entidades de salud para la atención a este grupo etario. Durante el tratamiento del artículo 61 del proyecto de ley del adulto mayor ya se generan aportes. En la propuesta dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva y asegurará el acceso universal, equitativo y oportuno. Para la legisladora Marcela Holguín es necesario incluir la gratuidad en los servicios de salud, pues reiteró que en la Constitución ya lo establece. La gratuidad de los servicios de salud e incorporar cuando se habla de los servicios oportunos, promoción, prevención, atención y rehabilitación. En cambio el asambleísta César Carrion planteó que en el artículo se incluya a los centros geriátricos, a lo que Holguín respondió. Los centros gerontológicos tienen que ser más específicos. Porque entidades ya corresponden precisamente a instituciones, a hospitales, a centros gerontológicos. Este aspecto sí consta en la propuesta de ley sostuvo el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión. Lo que sí añadió es que los mismos deberán brindar todos los servicios para atender a este sector etario. Dijo, no es la cantidad de centros, sino la calidad de los mismos. Ahora queremos que estos lugares sean efectivamente lugares cálidos, lugares donde el adulto mayor se sienta responsable también de sus actividades que pueda servir todavía a la sociedad. Observación a la que se sumó el asambleísta Jaime Olivo. Adecuarla de una manera que se haga efectivo este derecho. La seguridad social también fue analizado. En el proyecto se establece que la seguridad social es un derecho irrenunciable, universal y es deber y responsabilidad primordial del Estado, garantizar y hacer efectivo su pleno ejercicio a favor de las personas adultas mayores. Mariela Logroño, TVL Noticias. El paro anunciado por las autoridades de la Federación Nacional de Transporte Público del Ecuador para este martes se cumplió pese a los acuerdos mantenidos en diálogo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En un comunicado, la entidad resalta que la deuda que reclama la FENACOTIP se generó en el gobierno anterior como compromiso para que la tarifa de transporte no se eleve entre los años 2012 y 2015. El gobierno del presidente Lenín Moreno no ha negado la deuda pendiente, por ello dispuso se destinen 5 millones de dólares para iniciar la próxima semana el pago a estas cooperativas que cumplan con los requisitos establecidos por la Contraloría. Mientras tanto, en las terminales terrestres del país se registró ausencia de vehículos, lo que generó malestar en la ciudadanía que buscaba una alternativa para movilizarse. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la Televisión Legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Emisión Central.